Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi casa Y estamos de vuelta en Phoenix Point Después de haber hecho dos misioncitas en el capítulo anterior Y descubrir Nueva Jericho, que lo tenemos aquí Ya tenemos Nueva Jericho, Jericho Descubierta, nos falta la tercera facción Me habéis mandado muchos consejos En cuanto a cómo subir los puntos de experiencia Etcétera, etcétera Sois muy pros, la verdad Pero yo soy muy noob Intento seguir vuestros consejos Pero, hostia, pues estoy lejos De vosotros estoy muy lejos Lo que sí que me habéis aconsejado es que me vaya a base Me vaya a base para descansar ¿Vale? Para... Ah, mira, hemos acabado el tema de la comida Perfecto, ¿más cero de comida? ¿What? Debería tener aquí un pluses, ¿no? ¿De algo? Descansar a la tripulación, ¿vale? También me habéis dicho que no hace falta que los baje Que los baje a la base, ¿vale? A las 10 horas para sanar 21 para sanar Vale También me habéis aconsejado de que lleve dos frankies Por lo tanto, creo que esta que le faltan 10 para sanar La voy a bajar aquí Y me voy a llevar este frankie Para que empiece a ponerse a tono La equipamos Cíclope Cargador de cíclope Fuera En la que tenemos esto Y iron fury O sea, lleva dos armas También nuevas Para mí Tengo... Hostia Tengo una aguda Esta tiene capacidad para 10 O sea, tengo 10 disparos 20 disparos tengo 20 disparos O sea, que debería meterme aquí en producción Ya a hacerle una de estas, ¿no? 10 Tengo 47, tíos Esto se me está agotando un huevo Vamos, vamos a ponerla a hacer Porque se me va a quedar sin munición Y cargador de firebird tengo 5 Para cuando se me quede sin munición La pobretica ¿No? ¿Cómo lo veis? El tema este de la investigación de las armas Tíos, no sé si es bueno dejarlos fuera Y hacer ingeniería inversa Que no sé si la pierdo el arma Al hacer ingeniería inversa La pierdo, no lo sé Pero bueno, tenemos ahí investigaciones todavía por hacer Hay un montón de cosas por hacer 3 días, 22 horas Vale Vale, vamos de momento a descansar Vale, que descanse la tripulación Se ha alcanzado el aforo máximo en los alojamientos Vale, perfecto Vamos a dejar que descanse la tripulación Buah, estamos descubriendo un montón de interrogantes Por aquí El equipo de Punto Fenix ha descansado y se ha recuperado ¿Todo? Cuervo 10 horas le falta todavía Un poquito más Producción completada de Cypher HC Ah, vale Esta ahora empieza con la firebird Vale, vamos a hacer una cosa ¿Cuánto te queda, tío? 8 horas Iremos a Medic Kids Y ya tienes el aguante a tope O sea, fuera Me da igual Dejamos estos dos en tierra Me habéis comentado El tema de la experiencia Que se ve que a nivel 7 Dejan de ganar experiencia Por lo tanto, tengo que maximizar Estos temas Fuerza Para los pesados Fuerza de voluntad Para los De asalto Me habéis dicho Y para los Frankies Libre Estos van por libre Entonces supongo que me puedo centrar en los Frankies Me puedo centrar en estas habilidades Todavía no me he especializado en una segunda profesión El tema este del médico que hablábamos Que tanto hemos Hablado Este Tiene esto de curandero 50 más al curar Más 2 a la fuerza de voluntad Supongo que cuando la nueva clase Si puedo elegir médico ¿No? Si abrirán nuevas habilidades O que no No sé cómo va a ir Vale Eh Tenemos 3 misiones principales Una Esta que la tenemos de hace mucho tiempo Y deberíamos ir Dos La de los discípulos de Ani De Anu Estos Y esta primera etapa Que está en la otra Puñeta, tío En la quinta puñeta Si está por aquí, tíos Esto es una mierda Ir hasta aquí Entonces no sé Si ahora deberíamos ir A la segunda, tío De iniciación A los discípulos de Anu Ir aquí Cuando salgamos Eh Ir a estos interrogantes De aquí Como lo veis Y este Tenemos que ir a este, tú A ver si podemos hacer Sin paradas Bueno, sin paradas Me refiero Bueno Ya me entendéis A ver si podemos ir a Por esto Y necesitamos Uh Necesitamos piezas de estas Tíos También La segunda iniciación Ah, es la segunda Coño Sitio de exploración Una vez de comprender Que en estos momentos Debemos cooperar Y adaptarnos Para sobrevivir Estos saqueadores Arrastran las taras Del antiguo mundo La codicia Y la violencia Han estado atacando refugios Saqueando suministros robados Y provocando problemas A todo el mundo Por culpa de su egoísmo Rampante La glorificada Decidió que debe Ponerse fin A esta situación O sea, es un poco Como los de Jericó ¿No? Pues vamos con todo Fuerzas Fénix Ya estamos aquí Muy bien Fuerzas Fénix Vale Pues vamos al lío Vamos al lío ¿Por dónde me salen amenazas? Aquí ¿No me las indican? ¿What? ¿No me indican por dónde salen? Bueno, es igual Total Me van a meter por todos lados Vale Pues vamos a verlas venir Vamos a empezar Posicionando A los Frankis Tenemos a Cuervo Hostia, podríamos subirlo aquí Bueno, Cuervo Se va a poner aquí No, vamos a hacer una cosa El pesado Avanza ¿Por qué corres? Si estás ahí Y me vas a cubrir Todo esto Si sale alguien por aquí Lo revientas Muy bien Este Que va A escopetazos Vale, llega hasta aquí Te pones aquí Y te vas a desplazar Para este lado O sea, que te cubres por aquí De lo que te venga aquí de frente Y me cubres todo esto Por si te sale alguien por aquí Vale, por aquí no creo que haya nadie Pero vamos Y aquí dentro Tampoco, ¿no? Tú Tú llegas aquí solo, ¿no? Y aquí llegas Vale, vamos a ver Tú que estás tirando para este lado Te pones aquí Hostia, podría subir Te pones aquí Buah ¿Dónde? Uh No estás la quinta puñeta Vale, pero te podrías poner aquí Vale, ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Por si acaso Le da a alguien por salir por aquí detrás Por si acaso Vale, los dos Frankies Franky number one No... Oh, ¿le puedo atizar? ¿En serio le puedo atizar? Ojito, le puedo atizar Le meto en la pierna Para que no se pueda mover O en el brazo Para que no pueda disparar Bueno, en el torso ya Es que aquí igual fallo Pero en el torso Está más blanquito, tío El torso Voy a meterle el torso Vale, ¿tu estreno? ¿Tu estreno? ¿Cómo te llamas tú? Raven Elena Tu estreno ha sido nefasto Vale Pues tú Te vas a cubrir de aquí Te vas a cubrir de aquí Y de momento Vas a proteger toda esta zona Y tú Tú te vas a quedar sin movimientos Te vas a venir para aquí Para avanzar rápido Te vas a venir aquí primero Y te vas a poner Como venga alguien por aquí Me va a dar por saco Vale Y pasamos turno Vamos a ver por dónde salen Vaya por Dios Ahora sale este de aquí Y un Frankie encima Ni más ni menos Vale Le quita la cobertura Ahí está Esto es trabajo en equipo No dispares Perfecto ¿En serio? ¿Desde ahí me he dado? Vale, vale Que esas tenemos, ¿no? Vale, tú ¿A quién puedes disparar? Pues la primera Este Te vas a tomar por saco Obviamente Uno menos Puedo dispararle a otro Pero este está muy lejos Este de momento Está muy lejos Este de momento Está muy lejos Quédate ahí Quédate ahí Ahora veremos Qué hacemos contigo Vale Vamos a ver Te ha dado Te ha dado Te ha dado bien, ¿eh? Te ha dado bien Pero si te ha dado bien Tú puedes darle, ¿no? En el brazo ¿Qué tal? ¡Uh! A ver que vea yo Esta posición Cómo está Ay, está lejitos Mierda Está lejitos Vale, tenemos dos Este Frankie Me lo tengo que ventilar También, ¿eh? Por lo tanto Vamos a ver Porque me da más miedo El Frankie Que otra cosa Puedo ir aquí Y meterle Vamos a ver Si hay suerte Debería meterle En el brazo Para que no pueda Disparar Madre de Dios Bendito No he hecho una mierda Vale, tú Tú aquí Aquí le puedes Disparar Aquí también Aunque estás Totalmente descubierto Pero bueno Aquí no te va a nadar Vale Sin habilitar Brazo No puede disparar Entiendo, ¿no? No puede disparar El Frankie Sin brazo Me jodas Vale Tú Tú puedes disparar A ese Y podrías disparar A este Si te mueves Hacia No sé Hacia dónde Te vas a mover aquí Estoy ahorrando municiones También Si este Si alguno se mueve Por aquí Si alguno se mueve Por aquí Le meto Venga Frankie Tú Es que Es que le van a dar Lo estoy viendo Que le van a dar Como no me cubro Si me pongo aquí Y me cubro Voy un paso atrás Pero al menos Tengo una cobertura media No sé si Sirve de algo Brazo Eh What happened ¿Qué ha pasado por delante? Vale Torso Me da igual ¿No? Brazo Vale Sin habilitar brazo No puede disparar tampoco ¿No? Entiendo que he hecho Buena jugada Entiendo Pero bueno Me da igual La buena jugada Porque vengo por aquí ¡Hostia! Otro enemigo detectado ¿Dónde? 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 Este de aquí Vale Vale Pero este de aquí Si me vengo aquí ¿Otro? Vale 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 Me vuelvo Me vuelvo Me vuelvo Porque aquí La tenemos chungui Y es un franqui este Es un franqui Vale Me voy a venir por este lado Me voy a venir por este lado De hecho Me voy a meter aquí Para estar más cerca Vale Este Ha disparado Puede disparar una segunda vez De hecho No sé a quién puedo dispararle mejor A este Es una mierda A este Este le hemos jodido el brazo Por lo tanto En teoría No puede disparar Y este es otro franqui Que pude intentar pegarle en el brazo O Eh Reposicionarme Son todos franquis Tío ¿En serio? No, no No, no No, no Este no es franqui Este sí que es franqui Y este tampoco es franqui Vale Eh Me voy a reposicionar Me voy a reposicionar Porque esta gente Por mucho que corra Se van a meter aquí Como muchos saldrán por aquí Vale Puedo hacer un overwatch De estos De todo lo que se mueva por aquí Vale Y tú has disparado Y te quedas aquí Y ya está Vale Vale El único detectado Vale Pero no puede disparar No me jodas Vale No puede disparar Así me gusta Estos sí que pueden disparar De hecho este va a disparar Me cago en su padre Equipo dañado Vale What Sin habilitar cabeza Pero que disparo ha pegado Ese El franqui Me cago en tu padre Tengo mediquid ¿No? Buah 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 Me ha dejado fuera de combate No quiero que muera este tío Obviamente Buah Me ha dejado tiritando Vale Te voy a dejar para el final Chato Principal Este 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 está muerto ¿No? Le quedan 20 de vida No puede hacer nada Ah Puede disparar con una pistola Tiene una pistola Ojo Perdón Tiene una pistola Podría disparar Por lo tanto Por lo tanto Vale Vamos a ver Este Este tengo que cubrirlo En algún lado Por ejemplo aquí Intentar eliminar Buah Solo puedo dispararle a este A todo lo que se mueva por aquí Este Como pueda Llegar ahí Mierda Vale Vale A ver Tú Tú te tienes que curar Tú te tienes que curar Podrías pegar un tirito Y curarte Vamos a ver Si es posible Eso Te vas a reposicionar Vamos a ser listos Vamos a ser listos Vale Eso quiere decir que la cabeza Me la he curado No La cabeza la tengo hecha mierda ¿Vale? Perfecto Bueno Vale Tú Con la recortada Te vas a meter aquí Aquí le puedes disparar a ese Vale Vamos a tener calma Vamos a tener calma Vamos a tener calma Es que este Este me va Me va a hacer polvo Este me va a hacer polvo Este me va a hacer polvo Este me lo tengo que cargar Como sea Le meteré una opción Me alejaré de ese Voy a tener que tener Voy a tener Que tener paciencia Si le meto A este no creo que me joda mucho el arma ¿No? Vale Perfecto Vale Y me puedo mover A una zona A acercarme allí Como sea Vale Teoría este aquí No me mete ¿No? Este Aquí Tengo eso ¿Cómo podría meterle? Aquí tengo los dos Moving Bueno Que me dispare el otro Tío Lo que hay A ver Tú Valtrapa ¿A quién tienes ahí? Podrías ya acabar con este ¿No? Tomar por favor Y Aquel No puedes cubrir en ningún lado No De momento te quedas ahí Vale Y tú Podrías ir aquí A cubrirte O aquí A cubrirte de aquel Y meterle a este No sé si la explosión Si le pego a esta bombona ¿Le dará la explosión? ¿Qué creéis? Lo que Esta Esta es la que lleva Escopeta ¿Verdad? Esta lleva la escopeta Esta lleva la escopeta Por lo tanto Lo suyo sería Cubrirse aquí De aquel Que me va a pegar un tiraco Que lo voy a flipar Ya verás tú Ya verás tú Aquella se va a mover Y me va a pegar un tiraco Luego ya Vamos Venga va Dispara Sé que Lo estás deseando Ahí está Siguito 90 Equipo Bueno Cabrona ¿Otra? No Esta peña Uno finalizado Esta mete la cabeza Constantemente Tú Tú Cúrate Lo primero que tienes que hacer Curarte Te curas Y aquí Al que se mueva Bien Aquel Me tengo que cargar Aquel Frankie Ya Aquí no estoy cubierto Por lo tanto Vamos a ir a Pecho descubierto Creo yo Vamos a ir a pecho descubierto Totalmente Es que acierta todas El cabrón Vamos a ver ¿Dónde me podría yo Cubrir aquí Y pegar un tiro? Aquí Vale Si puedo debilitarlo O algo Tío Puedo meterle Cabrón a esta Pues lleva Es que lleva Un De esto En el brazo Que no puedo Disparar más So close Me cago en 10 Si no te has acercado ¿Tú llegas ya Aquí o qué? O no llegas No llegas Una mierda A este Si que llegaría A meterle Pero Me voy a ir A por esa A ver si Atraigo Atraigo el fuego De esta Tío Es que es tontería No apuntar Con esto Es que fíjate El porcentaje Que tengo De fallo Tío Tengo un porcentaje De fallo Altísimo A ver Me quedan Tres El salto Son tres Vale Intento meterle Tío Sabía que iba a fallar Estaba Mascao Vale Nos metemos aquí Y a ver si me cargo A este A ver si me cargo A este Hostia Tiene Me ha dado Tío Y a ver si me ha dado El cabrón Puta Vamos Para allá A ver Chavalita A ver Si te coronas Sin torso Pero si le he pegado En el brazo Vale Y queda este Que este puedo pegar Un tiro Directamente Ya Y acabar Con ella Vale Solo quedas tú Aterrorizado Así me gusta Que te aterrorices Se me ha cargado Vale Pero se mira corriendo Me parece Me parece estupendo Que se pide corriendo Me parece estupendísimo Tú Te vienes aquí Tomar por culo Tomar por culo Muy bien Volver a la Tecnología más 200 Dios Muy bien Más 5 En interés de los discípulos Materiales Comida Vale Las relaciones diplomáticas Con discípulos de gano Han cambiado Vale Perfecto Me preocupa esto de más cero Me preocupa La verdad Vale Bien 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 Estos me dan comida Comida Vale 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 Esto quiere decir Producción Que podría hacer Cositas Con esto De tecnología Que me han dado Como más botiquines Por ejemplo Voy a tener 10 botiquines Esta firebird Que está ahí ya De momento Municiones Yo creo que tengo bastantes Como son instants Tendré Este cañón Con que haya solo uno Pues de momento Dos ares Vale Y las granadas Odin Y tal Y la investigación Que estamos ahí A 22 De la granada purificadora Vale Pues Eh Ah coño Ya me han desvelado Oh Me han desvelado Esto que es Esta navecita Que es Disípulos de Anuliden Marlene Sánchez Que es esta Información Que tenemos aquí Fábrica Producción de comida Vale Vale Me han desvelado Mira aquí me dan estas Vale vale Me han desvelado Ya sus ubicaciones De todo el puto planeta Que son estas Naves Vale vale Me parece Super chachi Bien Entonces Seguimos Vamos a movernos aquí Bueno aquí primero Para hacer la rueda Explorar Vale Base Fénix Descubierta Hemos descubierto Una base Fénix Y la hemos La hemos vuelto O sea La hemos puesto online ¿Vale? La hemos La hemos reactivado Tíos Vale ¿Y ahora qué pasa aquí? Que tengo seis No, no Seis tíos No, no Que supongo que Que tengo personal Para seis No, más No, seis tíos No tengo Vale Tengo personal Que podría ubicar ahí A ver Ahora esto Lo puedo No Esta Puedo bajarlos A la logística Esta Amigo Vale, vale Y aquí En esta base ¿Cómo tengo la base? Reparar instalaciones Alojamientos Reparar instalaciones Plataforma de vehículos Pues igual está Y esto que me cuesta Vale En reparación Dieciocho horas Repararemos alojamientos ¿No? Bueno y energía ¿No? Tendré que reparar El de energía Y esto también Bueno, que se vaya reparando ¿No? Que se vaya reparando Diplomacia ¿Qué? Tengo Vale, tengo esta Claro Vale, vale Tíos Tenemos base Nueva base Si ahora Hago una mantícora De estas Si hago una mantícora Aquí sí que podré Tener dos Batallones ¿No? Personal en la base ¿Seis? Ah bueno Claro Los seis Claro Los seis Que llevo en la nave Vale O sea que aquí Mira, subida de nivel Herido Aquí se pueden Podemos ahora descansar También Vamos a ver este Que ha subido de nivel El David J.C.Fingers Gregor Jr. Le vamos a poner El de volver De volver fuego Obviamente Y este como es de asalto Hemos dicho que lo bueno Es meterle voluntad ¿No? Voluntad Ahí lo dejamos Equipo Estás a tope Equipo Vale Los botiquines Yo creo que se reemplazan ¿Verdad? Sí Tengo la pinta Vale 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 Investigación ahora Si tenemos O sea no es el caso ¿No? Sí, laboratorio de investigación Las investigaciones Van más rápido Tiene toda la pinta ¿No? Dos días Las investigaciones No van O sea van en general Tres Es que no tiene energía Esto Consumo de energía En funcionamiento Reparar instalaciones De moler Pero no tenemos energía En la base Cero Igual esto Esto lo veremos Vamos a verlo aquí ¿Vale? Dos días La autopsia del tritón Vamos a ver Cuando esto se active Pero bueno Necesitamos dos días También para Vale Nos vamos aquí Venga Explorar Bien Bien Esto me ha gustado Vale Vamos a hacerla Vamos a hacerla Vamos a hacerla Vamos a recuperar Cositas La Elena Raven Esta ¿Qué le pasa? El equipo Claro Que lo tiene Claro Cuando se te gaste Se te ha gastado Hija mía ¿Qué quieres que haga? Los reyes ya han pasado Tío No podemos pedir Fuerzas Fenix Bien Vale Cajas protegidas 7 de 7 Elimina los enemigos No sabemos cuántos hay Este escenario Me suena mucho Vale Hay Cajas de tecnología No hay No hay cajas de tecnología No me jodas Son las que quiero Tíos Cajas de tecnología Bueno vale Da igual No sé qué significan Estas cosas Tíos Esto me lo podríais decir Pero no sé No sé lo que significan Estas cosas ¿Veis? Estas caras aquí No sé No sé qué quieren decir Vale Venga Vamos al lío Vamos al lío Vamos a desplegar A los Frankys Primero Venga Franky number one Haremos una Una liada Por aquí Por si pueden venir aquí Sí, podrían venir Por cualquier lado Bueno pues por aquí Si asoma alguno La cabocia Vale El otro Franky Puede llegar hasta aquí Puede cubrirse de ese lado Te pones aquí Vale Y cubres toda esta zona Alguno se mueve por aquí Lo revientas Vale Tú te puedes mover hasta aquí Vale No ves a nadie Te cubres toda esta zona Venga Tú Te puedes mover Hostia Que poco te mueves ¿No? ¿Por qué no se mueve este? ¿Por qué no puedo? Vamos a ver ¿Qué le pasa a este? ¿Veis que no me deja No me deja No me deja disparar Con la Bulldog? No tiene munición ¡Ah! No tiene munición La Bulldog Ah, cargo Cargo Recarga Recarga Vale A este Hay que ver Cuándo se le acaba El tema Vale Pues Como no te puedes cubrir Por ningún lado Bueno Vamos a mover a este primero Hostia Tú Me he cagado vivo Vale Este puede llegar hasta aquí Vale Ya ha visto a uno Muy bien ¿Dónde lo ha visto? Vale Te cubres aquí Y tú Eh Enfocas Enfocas Todo esto Todo esto Recortada Pues si se acercan Más de lo debido Todo esto Vale Tú Con un vuelo Te podrías poner encima Lo que estoy viendo Que este tío A larga distancia Es un mierda O sea Tiene que estar bien cerquita ¿No? No sé Si subirlo aquí No sé Si hará algo Subido aquí Este hombre On it Más dos puntos De voluntad Enemigo detectado Bueno He detectado Dos enemigos aquí Me parece Estupendísimo Vale Vale Y tú Pues te vas a mover Eh Aquí Te vas a cubrir Aquí Te vas a cubrir aquí Y no disparas Este turno No disparas Ni nada Vamos allá ¿Qué hace este? No sabe qué hacer Y este La comida Me da igual De momento Me sigue preocupando El más cero Aquel de la comida Poco podía hacer Por esa pobre caja De comida Vale Frankis Aquí me parece Parece que no No haces nada Por lo tanto Si te pones aquí Ponte aquí Métele a uno Si le puedo meter Me lo puedo cargar Elena Tienes que afinar La puntería Hija mía A ver Enséñale Cuervo Cómo se hace Espérate Cuervo Que tú Te puedes mover Un poquito I'm on my way Puedes mover un poquito Ya que estás Te adelantas Un poquito Que sea Casillas Vale Le puedo meter a este Le puedo meter a este Le puedo meter a este Porque a este Le hago menos daño Que a este Vale Pues ya está Tú Puedes llegar hasta aquí Tú primero Aquí estás muy cerquita Vamos a hacer un primer Movimiento aquí Un segundo movimiento aquí Vale Lanzabrazos Igual tendría que haber intentado acabar con la vida del otro Más probable Vale Te vas a mover aquí Enemigo detectado Joder Chato Pues estáis todos Está toda la familia aquí Está toda la puta familia Vale Pues todo esto para ti Si se acercan Disparas Tú A ver Un disparo ahí Es tontería ¿No? Me puedo poner aquí Voy a hacer un overwatch Todo esto Para el que se mueva Porque Disparar Desde aquí ¿Qué? ¿Qué? Vale Frankie Tú ya has disparado Solo faltas tú No sé si está muy lejos Que estén más cerquita Que estén más cerquita Yes Era obvio Ah, le ha dado Le ha dado Le he dado, tío Le he dado Le he dejado Le he dejado tonto Ah, problema es que ahora Este está libre, ¿no? Tinta de daño, tío Eh Un tema sería Poder cambiar las armaduras ¿No? Sería Guay, ¿no? Hostia ¿Qué tío más? Vale Eh Lo primero es lo primero Cúrate Chatín Cúrate Y mira Te vienes aquí Te das un respiro Y coges material Te coges esto Y mira Tienes otro botiquín Chato ¿A qué no te lo esperabas eso? ¿A qué no te lo esperabas? Y te quedas ahí Te quedas ahí Vale Vamos con los Frankys A ver, Frankie ¿Lo tienes a tiro? A ver ¿Te puedes colocar en una posición mejor? No Sí Eh, yo me cargaría aquel ya Porque esto van para estos dos Si me pongo aquí Si me pongo aquí O aquí Si me pongo aquí Llego a todos Pero estoy ahí como desperdigado A ver, este Vamos a ver este Este Tengo que mover a este Este lo tendría que proteger por aquí Si me pongo aquí Le puedo dar a aquel Mira, me voy a poner aquí Con este Vale Y si a este se le ocurre moverse Lo reviento Vale Entonces a lo mejor Este Ahora se puede poner aquí Y disparar O aquí O aquí O aquí Es que va a fallar, tío Va a fallar Tengo que afinar la puntería O sea que vamos a hacer Este, como me lo voy a cargar este Vamos a abrir aquí A lo que se mueva Vale, entonces tú No te puedes poner ahí Pero bueno, te pones aquí Es que aquí estoy más para atrás Que para eso no me muevo Me muevo uno Y este me lo cargo Y uno menos Ya está A mi calladora, no Torso, está muerto Vale, el otro Frankie A ver como está lejos Como lo ves, tía ¿Vas a dar las tenazas o algún lado? ¿Le vas a dar algo? Bueno 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 Vale, y tú ¿A quién tienes? Aquel Y aquel ¿Cómo lo ves de daño? No me gusta No me gusta Si me pongo aquí Si me pongo aquí Le puedo disparar a este Este arma Encima Este arma es una mierda No me gusta ese arma A ver este Muévete Oh, se ha quedado en el límite De los tiros No Ah ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Comida Que mal lo he hecho Que mal lo he hecho Que mal lo he hecho A ver Tú No te ha hecho nada Si no te ha hecho nada A ver este tema va a acabar con él Como sea, ¿no? Y este también Vale Si este salgo por aquí Me lo ventilo Danza brazos Cárate ya Ya, tío Me ha hecho así Esta jugada no me ha gustado mucho Aquí me muevo dos Me quedaría uno Igual debería cargarme a este No, a este me lo cargaré con el Frankie A este me lo cargaré con el Frankie Y a este Mar, por culo 24 de daño Entiendo que se reparan las armas, ¿no? Entiendo Vale, vamos a ver Cómo estamos aquí El mierda este Confío en el Frankie Completamente Para acabar con este Que tengo aquí a la izquierda Con este Vamos a ir a ¿Qué? Tú a quién A quién puedes darle A este Vale Vale, pues te adelantas así Tranquilamente Y lo ventilas Tienes que ganar experiencia, hija mía Perfecto Y tú Acabas con este Tienes la Bueno, la de esta La hemos jodido, ¿no? Este brazo ¿Dónde está este brazo? Este brazo tampoco le puedo dar Cabeza Torso Si va a morir, ¿no? Vale Y queda aquel, ¿no? Nos vamos a ir moviendo Tú te mueves para allá Saco ¿Quién más le queda? Tú Que ya has cogido todo esto Pues te mueves a saco Hasta aquí El otro está aquí metido, ¿no? Estaba en esta esquina Está en esta esquina Aquí Vale Pues podemos correr hasta aquí Vale Este Me quiero curar No puedo No puedo Bueno, pues al siguiente turno ¿Dónde vas, cabrón? Qué cabrón Vale Este me voy a curar Para el siguiente turno Tener botiquín ¿Vale? Y estar curado ¿Ok? Este Voy a hacer lo propio Quiero estar a tope Quiero estar a tope Porque solo como me queda Un tío solo Y me muevo Para allá a tope Vale Tú te has curado Y no te puedes mover más Sí, sí que te puedes mover Tú tienes a este aquí Que si me pongo aquí Podría dispararle También me gustaría curarme ¿No? Con este Pero bueno Este ya tiene menos cositas Vale Este tiene esto Tiene Lo del camaleón Vale Tiene lo del camaleón Espérate Espérate Porque entonces quiero hacerle Mucho daño Aquí puedo darle Ah, qué putada, tíos Tengo que irme hasta aquí Para poder pegarle Un tirito Vale El otro Frankie No, no, no El otro Frankie Podría meterle aquí Aquí podría meterle Y aquí estaría Jodiéndome la visión de este O sea, tendría que Desprotegerme aquí totalmente Vale Aquí tendría Tres tiros certeros Solo que Solo uno de ellos Lo que hará es ocultarlo Y me lo jode Por lo tanto Voy a probar con Cuervo Que tiene mejores Si me cargo Lo del camaleón Mierda Vale Se ha movido Vale Pues ya no lo vemos ¿No? Pues como no lo vemos Si que puedo ya Coger con este tío Y moverme a saco Vale Todos están curados Menos este Que este voy a hacer Un overwatch Por si le da por Moverse por aquí Esa Lo mismo Podría meterme aquí No, desde aquí mismo Hago un overwatch También Vale Aquí tengo una cajita Tío Aquí arriba Vale Vamos a ver Arriesgamos Este que Este no lo ve ¿No? Vale Nos vamos a poner aquí Estoy asumiendo Que solo me queda Este tío Estoy asumiendolo Este Se va a poner aquí O sea Está acorralado Salga por donde salga Está muerto Este tío No me jodas Este Se va a poner aquí Acorraladísimo Y tú Desde aquí Te voy a hacer el overwatch Igual Está más muerto Que vivo Y vosotros Sois meros espectadores Me voy a acercar Porque mira Porque me voy a acercar Pero Pero Sois menos espectadores No es que Os voy a Os vais a quedar Y os pierdo El tiempo No hemos necesitado Más Muy bien Muy bien Subidas de nivel Desguace Despejado Las cajas restantes Han sido recuperadas Y los recursos Han sido transferidos A nuestros almacenes 300 300 Vale Objetos recuperados Casco Axu Casco de Beserker De los discípulos De Anu Cargador de pistola Furia férrea Firebird Muy bien Tenemos munición De Firebird Tíos Ah bueno Claro Es igual Es el Frankie normal Que tonto soy Y Cypher Perfecto Bien Eh Investigación Tienes en curso 12 días Eh Hemos visto que las bases Están aquí en reparación Y personal Subida de nivel Tenemos 2 3 subidas de nivel Que será lo primero Que hagamos en el próximo capítulo Eh Tened en cuenta Para vuestros consejos Adriantini Pesado Tengo 51 puntitos Vale Le sigo subiendo fuerza Si lo especializo En una nueva clase ¿En cuál? Orfeus Uno de asalto Supongo que le pongo Devolver fuego Y si me da Bueno coste 55 Una nueva clase Devolver fuego En principio Devolver fuego Y que habilidades Y Tenemos a Cuervo Que por fin Le puedo poner Nueva clase O Infantería Dominio del rifle De asalto No sé si esto Le viene bien Dominio del rifle De asalto No lleva rifles de asalto Pero bueno O temerario 30% más de daño Inflingido Y menos 20 puntería No creo que sea bueno También para un Frankie O sea que seguro Que una nueva clase Supongo que es lo que Debería ponerle Y ya está Tres tíos que tenemos Que tenemos para Subirles Subirles experiencia Y Punto Y nos moveremos A esto seguramente Para acercarnos más A A esta misión De aquí Vale Y aquí Podríamos conseguir Cosas de estas Vale Y el tema De la El tema De la comida Tíos O sea Este no Este El tema De la comida O sea Se me ha quedado A cero A más cero No sé Nos quedamos aquí Por hoy tíos Un like Si os ha gustado El capítulo De hoy Suscribiros Si queréis Apoyar al canal Y seguidme en twitter Ya sabéis que lanzo La batería De Nuevos Nuevos anuncios Y De Juegos Que voy Subiendo Daros las gracias Como siempre Por estar ahí Si vosotros Esto no No tiraría para adelante Ya lo sabéis Os lo agradezco mucho Y por vuestros comentarios Y likes Ya sabéis que Me gusta mucho contestaros Yo me despido Nos vemos en el siguiente capítulo De Phoenix Point Con Nuevos retos Tíos Nuevos retos Tenemos por fin Una Una segunda Base Phoenix Un like por ello Me despido Y hasta la próxima Cracks Vamos a ver Cuervo Vamos a ver Cuervo Que tienes que enseñar A la señorita Elena A dispararte Que tienes que enseñar 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 Que tienes que enseñar